Continuamos en CNS Noticias. La Alcaldía de Tuluá elaborará media jornada este jueves de cabalgata y el viernes 21 de junio será Día Cívico. Con el objetivo de facilitar a los servidores públicos su participación en el certamen ferial del municipio, el alcalde Gustavo Vélez estableció la jornada laboral y horario de atención al público para el próximo jueves, día en que se realizará la cabalgata de apertura y el viernes de inicio de la 64 Feria de Tuluá. Por medio de un decreto, el mandatario de los tuleños declaró que para el jueves 20 de junio, la jornada laboral y horario de atención al público será de 7 y 30 de la mañana a 12 del día, teniendo en cuenta que la cabalgata está prevista para la 1 de la tarde. Asimismo, mediante decreto se declara el próximo viernes 21 de junio como Día Cívico en el municipio de Tuluá, esto con el propósito que la ciudadanía y en especial las personas que laboran en entidades públicas puedan disfrutar de las diferentes actividades que se tienen previstas en el marco de la feria. Para tal decreto, serán excluidos la comisaría de familia de turno y los agentes de tránsito. Por otro lado, se realiza el llamado a la comunidad que necesite realizar alguna dirigencia en el CAM para que se acerque hasta el miércoles o jueves en horas de la mañana a las instalaciones y de esta manera evitar inconvenientes o demoras. Gracias por ver el video.